Lo de las mejoras, quiero de mejoras Todo mi arro por chilones Dios, como está mi tratamundo Que se note la hora que le he echado a mi trotiris Lo único que le va mal son Los artefactos Y me dice que están bien Si, porque los tenemos super subidos, pero tío Ves, tío, eso es Mucho amor al trot Lo dije Lo he echado Qué diferencia Es que Os dice que le amo El arma de Ben está bien y te sirve para el equipo de gaming Vale, vamos a crear entonces otro equipo ¿No? Vamos a hacer esto Otro equipo en el cual Tendremos ¿Qué haces aquí señora? Principal Gaming O Gamin, perdón Gaming Luego ¿Qué metemos? ¿Furi? Furi Eh... Beneto ¿Y el último? Pero si la Jin la tengo aquí A ver, la Furina La Furina puedo por ejemplo cambiar por la Mona ¿Sabes? ¿Sabes? No sé Dale que sea así Un electro Gaming, Furina, Bennett y Lynette O un electro Jin ponla con Furina Para el buffo de la ulti Furina mejor con gaming que el trota la verdad Entonces Esto es todo es paradismo En plan Yo en historia voy a seguir dejando el mismo personaje Pues mira Esto es lo que tengo Aquí lo tienes Para el buffo necesitas Hidro Electro Y dentro Es que si el trotamundo se sale del círculo de Vener Ya no sirve Ya Trotamundo si se sale ese hidro De verdad Me habéis dicho que con Yelan también va muy bien el trotamundo Ponle a Deya Es que le vendría muy bien Chinkyu Ya lo sé Es cara, Laila, Mona y Deya Que es muy Furina, Ginny y Bennett El chiste es que pasa ahora mismo Es que pasa muy bien Pero Deya es para otro mundo Vale Y sería Oye, pero Benito aquí Me estáis diciendo que mete aquí a Benito O sea, me estáis diciendo que metais hoy Cómo nos parece súper el condenado que yo dije Oli, ¿están armando equipos para abismo o qué onda? Sí Mi primer abismo doble Entonces necesito mi segunda Mi segundo equipo por primera vez Mi primer segundo equipo Que es mi ultra bufado Así es perfecto Así es perfecto Hostia, hostia ¿Creéis que con estos equipos aguanto el primer nivel doble del lado? ¿Ahora mismo? En tu vídeo, gracias Entonces tenéis que lanzar las cosas bien Que eso ya es un logro Lo intentamos entonces Iba a empezar con el evento y me he calentado Me he calentado Vamos, venga Venga gente Yo confío Vámonos En el equipo de gaming pon a Furina primero en el equipo Vale, espérate, espérate Vamos a ver Es que la sala uno ya la dice Es pesar Vale, hemos dicho Vamos a organizarnos Laila Trotamundo Mona Una De ella Bien Quiere que Dani se empalmando Y luego Uy Como se cambio aquí Hemos dicho Gaming Hay esos 50 por la cara Por intentar lo que no quede Furi Jin Veneto ¿Si? Ah mira los fichos primeros Perdón, perdón, perdón El line creo Y el segundo había Creo que dos Dos o tres Me costó un montón Me costó un montón eso Eh Con la de ella y el trotamundo La primera parte Me lo hago, seguro Esta parte son iguales Eran todos ladrones Y la tercera Pues esos Mejor los equipos al revés 100% Piro arriba Vale Vale Os hago caso Vale, os hago caso Si tuvieron una misión elemental a vida real ¿Qué elemento sería? Porque Piro Yo siempre he ido a eso A mi siempre me ha encantado el piro A ver Vamos a cambiarlo entonces Primero A Furina Que ponga A Furina Primero Da igual Si yo, da igual El orden de retención es Furina elemental ulti Vener elemental ulti Jin Ulti elemental Y sales con todo con gaming Me estas poniendo muy nerviosa Por los problemas de las habilidades Un consejo Pero Es que yo ya me acostumbrado A que el buen El que pega hostias Es el segundo Los pires son gracios por ser apasionada y extrovertida Ah Pues mira Pues si soy Mejor Donde ya estoy acostumbrada a tener el personaje Gracias Dani JR R Tres Por seguirme Eh Venga si se puede Ostia Que mal sois conmigo La ultima vez Me cabré mucho eh Creo que es mejor que cambie la mona por Bárbara Ya vamos mal Ya vamos mal Vale Daño 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 no? Vamos a Vamos Vamos Uh Uh Me habéis dicho Espérate voy a revisar el orden Vale? Eh El orden es Furina Elementalulti Bennett Elementalulti Jin Elementalulti Y salimos con el gaming Vamos Furina Ah vale No pasa nada Furina Elementalulti Bennett 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 Ah lo he hecho mal Pero bueno no pasa nada Y el gaming Nunca he estado al gaming Que coche Ostia ostia el gaming eh El gaming que se cura solo? Me acabo de dar cuenta Ostia que chulo no es eso? Es la primera vez que uso eso Por favor no me critiquen mucho Mucho Osea Podéis criticarme un poco Por eso no Joder Me ha esquivado El perro Vale Uff Venga Que mal me caí si es la ultima vez que intenté ir por vosotros Ostia el tratamundo se lo carga en un toque Es que lo que me caí en un toque Es que lo que me caí en un toque Es que lo que me caí en un toque Creo que entre Eh Con el tratamundo del 60 Ostia el tratamundo Ostia el tratamundo Ostia el tratamundo Ostia el tratamundo Yo con miedo Daño físico No se No se tengo gente aquí Da igual no? Ah que no le tienen las vidas El otro tampoco no? Ah pero no Y eso que no le tiraste Es que no me ha Es que he ido por el tratamundo desde el tirón Voy con tu tratamundo sobre invertido Venga No la full extra ya las conseguí en la otra En la otra sala Volvemos otra vez no? Furina Furina Eso Jin eso Para que se vaya recargando El Veneto también Venga Furina Furina Uy Si se va el direct No ahora ya está bien Ay Veneto ahora Dale Veneto Dale Veneto An ca. beca ni Y Buena Lev volumen Que bien Que bien Yo no sé que estoy haciendo eso. Oye, no, y mal tampoco, ¿no? Oye, qué bueno es el veneto. Iba a decir... Este hombre... Le falta probar el gaming. Es que ya lo tengo tal cual, ¿eh? Creo que no tiene ni artefactos puesto. Ayer se me complicó... Hola, Dani. Al final pude verte en viva. Ayer se me complicó, pero sé que estuvo super. Tendréis los resúmenes de los directos. Hoy, a ver si puedo, subiré el de ayer. Resumen, ¿vale? O sea, el directo duró tres horas y resumo una hora y media. Y mañana tendréis el de hoy, ¿vale? Genia. Aún tienes que mejorar el gaming, pero muy bien. Ya veis que eficaz es así. Sí, el gaming no tiene ni un solo artefacto, ¿eh? Qué coche. Bueno. Let's go. Es que... Es que eso es de risa. Es que es de risa, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, perdón. Pasado, paso. Oye, ¿pero por qué 14.000? Quita. Mi trotip nos quita 14.000 de gratis. ¿Es por la mona? ¿Es por la mona? ¿Por el que ha quitado 14.000 por la cara? Hostia, 17.000. ¿Por qué quita 17.000? ¿Por qué mi trotamundo quita 17.000? ¿Me puede explicar? La última de moda, bufa. Pero es que antes no me la hacía. Yo tenía la mona antes de la purina. Pero es que no, tampoco se la he tirado. ¿17.000? Ah, vale, vale. Me he rayado mucho. Me he rayado mucho, perdón. Me he rayado mucho. Nunca he visto mi trotamundo. A tanto. Hostia. Y el 5. Tercera sala. Este ya es el último. Venga. Daño de ataque. Vale. Uh, uh. Toma. No, no, no. Bueno, pero 14.000 sí que he dicho. Es lo que hay que hacer en equipo de un formado. No, mi trotamundo pasó. Furina, bufa más. Se hace más daño porque los enemigos tienen bajo nivel. Ya, ya. Pero no sabía. 14.000 no quita mi trotamundo. Mi trotamundo es con Furina como mucho ha quitado 11.000. No más. Supongo que será por lo que habéis dicho de los bufos que hay aquí. Venga. Volvemos igual. Furina, tal. Guaal. Guaal. Veneto, tal. Guaal. Gaming. Taka. Taka. Taka, taka. Esta asquerosa tiene que morir pronto. Ya. Vaya. Como yo cuando me he hecho mis 100.000 con la ulti cargada. Bueno, la nueva de game es 5 estrellas. Es verdad. Y me habéis dicho que le va genial, ¿no? Bueno, ahora vemos a alguien. Y vemos si le subimos más cosillas y eso. Vamos a buscarle arte pachos y tal, ¿vale? Venga. Es que, perdón. Es que contra tu mundo es de risa. No he utilizado la de ella. ¿Veis? 15.000. Me habéis dicho que no. Eso eran 15.000. Mira, 15.000. 15.000. Ahí los ve, cope. Cope. ¿Ya ha hecho, no? Ablauses. 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 Mira el arma de mono un momento. No. No es seguro que la tengo. No, la tengo el de 3 en Shea. A perdonar. Si no. No pasa nada. Sí. Oye, por fin puedo hacer esto. Toma. Esto lo tengo que hacer pronto, la verdad. Alguien y mí. ¿Ves? Está sin arte pachos, mi colega. Eso, esto, esto, eso. Aquí vamos a mirar también. Debería subir el libro de Mona. Está al 50. Si sacan el nuevo yot, el arma del pastel va genial. El de maestría. El este que... Ah, no. No, el que saqué. ¿Cuál fue? Sí, el otro. Vale, vale. Entendí, entendí, entendí. Sí, el que le cogí al trotamundo. El que le obtuve al trotamundo. Pero me dijiste que no sirve. Vale. Qué envuelveado ese. Que ahí se volvió de los mejores personajes 4 de Shea. ¿Pero es que es de Fontaine o qué? Yo todavía no lo he visto. Aquí vamos a ver. Se me ha olvidado. Ah, sí, el arma este. Este, ¿no? Es el que le va a Neville. No, pero. Delive. ¿Y por qué no lo hemos visto? Yo no lo he visto todavía, ¿no? ¿Hemos visto a quién? No, no. Ah, porque es de evento. Sí, en el rito de la linterna donde regalan a mi niño. Al que yo, yo quiero. Espérate. Recomendados. ¿Este? Oye, ¿por qué no me lo habéis dicho antes? Que yo tengo de este. No mucho. Pero algo tengo por haber. Por furia. Vale. No les he subido todavía los hechos. Pero bueno, para algo. Su arma buena. Y él. Pues buenísimo también. Vale. Perfecto. Así te va a pegar poquito más. La machilla sirve para reacciones mental y que va a vaporizar. Vale. ¿Creéis que el 6 está chunguito? Para mí. Se aprevia. No, quiero ver. ¿Hacemos jefes entonces? Mira enemigos. Si no hacemos jefes, no me importa. Mega Flores, Lime, Healy Shoes, Mega Flores. ¡Toma mucha gente! ¡Hostia, qué de gente! Más gente, mucha gente. ¿Deberías ir sin miedo hasta el 8? No, no tiene un 8 en su vida. No, no, no. No me da, no. No me da. Pero bueno, intentamos abrir la primera sala. Para que me den 100. Que por cierto, ¿cuántas? ¿Cuántas de hecho tengo ya? No puedo ver. ¿Cuántas de 6 guíos ricos hay aquí? Para el siguiente era 5.0. Que por cierto, gente. Para los que nos subieron ayer. Domino de la Cruzada. Vale. Para los que nos subieron ayer, el viernes que sale el live stream, vamos a estar en directo. Aunque sea a las 6 de la mañana España. Gaming y su equipo arriba. Pero vamos a estar en directo igual. Si subes a Chan Lee, daría un mejor personaje de acompañamiento al Trotamundo. Ya que su equipo... Ya que su equipo está aquí de... Venga. Vamos a empezar. Me habéis dicho el equipo de Gaming arriba. ¿Y cuál era el equipo? Ya me perdí. Furina... Jin... Beneto. Abajo. Laila... Este, este, este. Esta. Probabilidad de crítica. Este, este, este. Este, 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 este. Este, este, este. Gracias. Que vienes en live. Sí, vamos a reaccionar en directo. Este te lo haces fácil. A ver si es verdad. Purina. Uy. No lo metí en el cielo solo. Hostia, que buena la que es. Me sorprendió, la verdad. Esa yo lo había hecho, perdón. Ay, sí, este ya... Oye. Tengo que desperenciar. Ahí. Ahora. Este ya lo ha tirado, perdón. No me tengo que acostumbrar todavía a eso. Perdóname. Oye, ¿qué pasa? ¿Que la ulti de este hombre me deja hacerlo más veces? ¿La elemental o qué? ¿Qué? Joder. ¿Se mueren solos? No me da tiempo a llegar. ¿Eh? ¿Dónde he echado el otro bicho? Ah, está aquí todavía Toma, la furina ha pegado 10k, enserio, la ulti recarga elemental más rápido Ah, sí, cuando vuelve el perrito se reinicia el CD, hostia ¿Alguien me ha usado cuenta o más en el dispositivo? No estoy ahora mismo detrás, recuerdo cuando empecé Oye, gracias a todos, ¿ya sabes cómo funciona furina? Sí, más o menos Lo de Arabia, eso no lo entiendo muy bien, pero bueno Gracias a los que me han seguido mientras estaba haciendo el nivel ¿Alguien eso? ¿Exacto? Sí, cuando vuelve, la ultima recarga la mano, vale Venga Aquí sí vamos a la ladilla, ¿no? Ok Quitamos un poquito de tranquilidad, ¿vale? Para coña, así que sobra tiempo, ¿no? ¿Cuánta gente queda? Ah, están allí todos Bien Ah, le quedan 3, 3 de ahí Me dio buen daño el Trotis, es que le doy mucho amor Es que al Trotamundo le da bastante amor, ¿eh? Pobre de ella, le sacaron una vez a tomar al aire Es que con Trotamundo no me hace mucha falta, en plan Yo qué sé Ataque, ataque A uno Se vota el favorísimo La verdad le da mucho amor a ese hombre Y eso que los Artefactos tengo muy mala suerte Y no tengo puesto ni uno de su set O sea, no tiene puesto daño a Nemo en ningún sitio Así que yo sé que ese, mi Trotamundo Si tuviera un poquito más de suerte con eso Y encima me he dicho que si le metiera la Farotan Muy bueno, pero para pegar el arismo alto Necesitas sí o sí a Farotan Voy a aumentar Qué mono es este tío Voy a aumentar el nivel Si te parece mucho, vas a jugar rápido Y ya está Es mejor intentar para que te lo de Mejor Vale ¿Qué te pone en ti en el Trotamundo? Porque imagino que el juego no te hace spoiler No lo he mirado Ahora cuando terminemos aquí lo miro, ¿vale? Recordármelo cuando salga Venga, Furina Es el que me puede costar un poco más, ¿no? Vale Uy, son 26 enemigos, tío Me está cortando La movilidad de este hombre es muy guay, ¿eh? Me gusta Uy He echado ahí un poco mal, ¿eh? Es que como tengo al Ipa ahí no le veo la vida Es que ahí están los guapos Con sus chulerías Y seguramente esté Reviviendo, ¿me hará? Bueno, reviviendo no, subiéndole la vida Pesadilla Ay Oye, son mucha gente, ¿no? Oye, son mucha gente Uy, recogela ¿Dónde está? Uy, es el... En los guchumuchos, ¿dónde están, tío? Yo sé que hay guchumuchos por ahí Que son muy malos Me da la tiempo, tío Estoy escuchando, es que lo estoy escuchando Los guchumuchos por ahí O me lo estoy imaginando ya Uy, Furina, uy, Furina Gracias por seguirme Me ha dado tiempo, ¿verdad? No sé, siempre lo he dicho Del Vastan Hydro porque curan Sí, lo sé Los guchumuchos para mí Con mi trocamundo Es que hay que hacerle a todo Al me matan Es poco graciosa The wind rises Watch it, vermin ¿Están dosis? Una escala mucho funcional De 60, 70 mil Y como, hay como Pero eso contando Los bufos del resto, ¿no? Yo tengo rigor de la ocha Me acuerdo de la última ¿De ULA? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Qué locura? Los guchumuchos A mí me jode Muchas veces Porque se creen graciosos Guran dan a mi enemigo Venga, a mí Un mal armado C Más que un trocamundo Bien armado Eso que es de cuatro estrellas Eso es lo que había dicho Los 60 mil 70 mil es porque Tiene a los otros que bufean, ¿verdad? Es que cada vez Que van metiendo A más gente Mejor lo hacen Que los anteriores No sé si me explico Miré con los niños Dios Todos los equipos Tienen un buffer Ya Pero bueno Yo tengo que Yo tengo que aprender Todavía Vamos a ver esto Vamos a ver esto Oye Uy, me he equivocado Joder, qué malo Cuando tengo el trocamundo Aquí Pues me es más fácil Me es más fácil Porque los chilo de aquí Y ya O sea, me subo Me subo y ya Venga, venga Ay, me quedan dos solo Uy, pero 300 300 y pico Son mucho ¿Qué dice? Es que tengo la pantalla ahí No lo he visto No lo he visto Hostia Hostia, qué mal Hostia, qué mal Hostia, qué mal Hostia, os juro que no he visto Eso me lo va a matar Y todo Ay, esquívalo Esquívalo Por Dios Por tu padre Por tu padre Por tu padre Por tu padre No Se lo hace furina Fíjate en la vida Es que tengo La pantalla Os juro que tengo La tablet O sea, el iPad Justo En la vida De los personajes Y no me he dado cuenta ¿Te acuerdas que el padre Siempre usa furina De otra forma? Sí, lo sé Pero es que No me he dado cuenta De verdad Ya sé Me refiero a que Un escala Un poco dependiente De Farozan Gracias User Muchos números Eso Sí, es porque Tengo ahí La tablet Y no me he fijado La vida del gaming Y va muy concentrada Y se me va a olvidar Venga Vámonos 130 segundos Es mucho Uh, todo Tengo un poco mal Ahora Sabía, subió el ping Por la cara Oye, qué agresivos Son estos, ¿no? Un poquito agresivos Se han puesto De repente Pues ¿No me deja cambiar Ahora? Ahora No sé por qué No me deja cambiar Gracias por seguirme Ya está Ya sabe cuándo va a tener A ver Menos mal que ya es la última Si, no sería jodida Porque ahora Sí, ya lo sé Menos mal El domingo que viene Deben pasar siete días Sí, sí El domingo sería Hola Facilito Auc El final Sin mundo De comida Ni escala Ok O sea A ver Sálvanos Oye Aquí me han dado Ya un Qué bonica La estima Gracias Aquí ya me han dado Un Un Legendario ¿No? Ole, ole Espérate Lo grillo Lo grillo Lo grillo Guapo Toma Yo también lo tengo que terminar ya Para que me den Esa protegemos Voy a recoger Eso Entonces el domingo Puedo estar Bitsiu Ole, ole, ole También pondré Más cositas El domingo ¿Vale? O sea Ya os pondré Ya Ya os diré Vamos Oh La ludopatilla La ludopatilla Eh No me interesa No me interesa Como no está tan malo Para lo que me den Para que suelo tener siempre Para que suelo tener siempre Toma Digo Tres niveles Ah no Dos Perdón Se da altornica de números A ver ¿Qué art eres? 50 Próximo Derecho A mis 8 Eh Y yo iba a hacer el evento Yo iba a seguir con el evento Pero me había entretenido mucho Somos muy picados La primera vez que veo ahí 10.000 63 Y 9 63 Y 9 72 Bien Eh Creo que me queda bastante poco tiempo Para no decir Y ya Me tendría que Así que bueno Vamos a dejarlo entonces aquí Al final el evento no lo he hecho Pero bueno Mañana nos dedicaremos A eso Bye Bye Gracias por ver el video.